¡A la puna, dos y tres! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya estamos otra vez! ¡Sentao en la taza de té roca! ¡Por modo de un atracón de boca! Ay, ya estamos otra vez, sentado en la taza de tebade, poniendo un olorcillo al aire, ay. Ya no puedo aguantar, estoy agotado, de morfiguillas de estar sentado aquí, encima de este rete me he condenado, y todavía no queda cantar el poncurre, tal vez sea muy poco lo que he cantao, pero lo suficiente para ser dormir. Aquí está la primera, si la has sentado, por eso vamos a darle muchito al poncurre, por eso ya, sin más retraso, daremos paso a cantar el poncurre. Y ahora ya, sin más reparo, diremos claro, empezando con el... No, que no, que no, por más cambio el dolor, que no, que no, y es que no puedo, no, que no, que no, te digo si es no, que no, que no. No, 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 no Este es el retretillo que veis, que aquí están andando por todos Que es un moliní caco verde y malaje, que además no vale un tono Es feo y sin grito, mirarle la cara, hay que aborto quillo Es caballito a mapas Música El día que me puse en un maligno cogillón, la carta y el seguro y me enviaba en algo son Aunque llega a la puerta antes que saliera son, el que da numerito me hizo son cuarenta y dos Acuerdo de su padre, me voy pa'l ascensor, mi nombre está el cabreo cuando dice el senador De donde caballero ha habido un gran error, el número que lleva Mercedes a todos los Y ahora me dio sesenta al maripón Después de cuatro horas esperando para atrás, al llegar México no se fue que a desayunar Cuando estuvo mi vuelta yo me lo quería cargar, mejor no digo nada, no se me vaya a suavar Me pregunto que tiene, dime cuál es tu mal, mira usted la cabeza que me duele un agatar Tomando estas pastillas, hacerte melestar, y desde que la pongo no me duele nada de nada Pero ahora de repente no me puedo levantar Si te voy, si te voy, si te voy, no vaya a la seguridad social Si te voy, si te voy, queda que tú ya cita porque te puedes matar Dime niño, ¿de dónde viene todo vestido de veces? No digo el que me caí en el río, un patalete Pon la palma así como si fuera la tuya Dime niño, ¿de dónde viene todo vestido de veces? No digo el que me caí en el río, un patalete Pon la palma así como si fuera la tuya Dime niño, ¿de dónde viene todo vestido de veces? Y así bailaremos una rutina que acabamos de empezar Un pato el moco, un pato el moco, un pato el moco vamos a bailar En el cordero me sale un poco, y ahora no sé dónde lo voy a pegar Que te lo pongo, que te lo pongo, que te lo pongo, que te lo pongo a santo Que te lo pongo, que te lo soco, que te lo pongo y yo no nos dará Vamos a seguir con el río, aunque vamos a cambiar No podemos vestir a tu delante y yo detrás Esta balona la cintura y los ruidos pa' atrás Un poco más pegadito para así poder bailar Este ritmo sabrosito, ya la tengo ya ¡Vámonos! Que te lo pongo, que te lo pongo, que te lo pongo, que te lo pongo a santo Que te lo pongo, que te lo pongo, que te lo pongo Y la tuya siempre nos dará Pon la palma así como si fuera la tuya Abre bien los ojos y la lengua atacará Mírate a un espejo porque así comprobará La cara que piensa la otra caballito levantar ¡Ah! ¡Qué coso, muy sorrisos! ¡No queremos disparar! ¡Cantando muchas pastinas que no se tributarán! ¡Nosotros estamos aquí! ¡Solo por participar! ¡Ampre fueron cuatro meses ensayando nada más! ¡Y todavía podáis! ¡Y en ti se poquítica! ¡Que salí de cannavales y es una pastina más! ¡No es excusa! ¿Dónde te voy a decir? ¡Yo salgo los cannavales porque me gustan de ir! ¡Y además! ¡Lo que debo obligación! ¡Porque una pastina grande era hacerte caso Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Y desde la galaxia vino hasta suda! ¡Porque de repente la ven y puerto a cantar! ¡En coincidencia niño jugó de verdad! ¡La frase que en vos piso me casó a diva! ¡Que todo lo que ocurrir! ¡Se repite a una jarta! ¡Lo mismo que el decir! ¡Viva nuestro! ¡Viva nuestro! ¡Viva nuestro! ¡Viva nuestro! ¡Lo mismo que la feria! ¡El cintil! ¡Viva nuestro! Y ya me tengo que ir, lo que vaya a sentir! ¡Viva nuestro! ¡Porque se terminó la historia! Sí! ¡Ya me voy a despedir! Dejada de aplaudir... ¡Oapan por las gracias, gdzie he terminado! ¡Ya me voy a despedir! Con esta ropa tu y yo Vamos todos parcaos Pero parvo de vos Atando todo Así Ya me tengo que ir Que no te vas a ir Hasta aquí vino la historia Así Ya me voy a despedir Y ya ya la traguí Vamos a dar esta historia Terminó Y se me ha sacado Y se me ha sacado Con esta ropa tu y yo Vamos todos parcaos Pero parvo de vos Hasta aquí vino la historia Y ya la traguí